Este martes comenzaron los trabajos de restauración de la carretera entre el cantón Lourdes y la ciudad de Sonsonate. Son 28 kilómetros los que han comenzado a ser intervenidos, 5 de ellos en la zona de Lourdes Colón hacia la zona de Ateos. Hemos iniciado con lo que es la intervención en la zona urbana de Lourdes, este tramo importante del corredor logístico que nos lleva hacia Sonsonate, es un total de 38 kilómetros desde Lourdes hasta Sonsonate, de los cuales 28 kilómetros los estamos trabajando ya. Debido a los trabajos, los conductores del transporte pesado que viajen hacia Sonsonate deberán dirigirse por la calle hacia Santa Ana, 8 kilómetros después del desvío a Sonsonate, y tomar la calle conocida como Flora María, que les conducirá hasta el desvío El Tigre, que se encuentra después del cantón Ateos, para luego retomar la vía hacia la ciudad Sonsonateca. En cambio, los conductores del transporte liviano deberán tomar la calle Las Boritas, cercana a Unicentro Lourdes, y de allí dirigirse hacia Ateos. Ambas vías alternas se encuentran en buen estado, de acuerdo con el director de tránsito del viceministerio de Transporte. Nosotros acabamos de circular precisamente por esta calle, está en perfecto estado, evidentemente tratándose de una vía que es sumamente demandada, tiene cierta cantidad de túmulos con la finalidad de que no se abuse de la velocidad y se vaya a generar un siniestro vial por gran cantidad de gente que camina, que son residentes de la zona también en el lugar. Los trabajos comenzarán a las 6 de la mañana y concluirán a eso de las 10 de la noche, pero se prolongarán durante al menos 3 meses, por lo que también las restricciones al tráfico en la zona durarán ese mismo periodo. A pesar de las molestias que supone ocasionarán los trabajos, los conductores se muestran a favor. Pues yo pienso que está correcto, porque ya la calle está bien deteriorada y los vehículos que sufren, tanto hoyo que hay en la calle. Me parece bien, porque de esa manera podemos evitar muchas veces que hagan muchos accidentes. En la obra serán invertidos más de 37 millones de dólares. Carlos Rugamas, Meganoticias 19.